A esta hora, en Humano Derecho, Radioestación. Humano Derecho, Radioestación, informa. Reporte, jueves 4 de abril, 2pm. Encuentro con jóvenes líderes en la Asamblea Nacional. En el desarrollo del encuentro de jóvenes líderes por Venezuela con los diputados de la Asamblea Nacional, el presidente encargado, Juan Guaidó, entre sus declaraciones afirmó No le pidan a esta generación que no insista y que no persista, porque lo seguiremos haciendo. Solo le pedimos que nos acompañen. En este mismo encuentro, los diputados denuncian persecución política. Según declaraciones del diputado Robert Alcalá, presionan a la jueza quinta de control para que emita orden de allanamiento a su domicilio. El mismo aseguró Responsabilizo a Maduro de lo que pueda pasarle a mi familia. Mi hijo tiene 4 años de edad. Vía TV Venezuela Siguen afectaciones por fallas de los servicios públicos. Vecinos de La Herrereña, La Caprotana, Farinachi y Francisca Duarte cerraron la intercomunal de Maracay, Turmero, pues llevan 72 horas sin luz y sin agua. Corpoelec no les atiende reclamo. Vía Crónica 1 Los habitantes de al menos 18 sectores de la capital de Monagas han pasado hasta 35 horas sin servicio eléctrico, por razones que no han sido explicadas por ninguna autoridad. Vía El Pitazo En Valle de la Pascua las estaciones de servicio siguen sin gasolina, lo que ocasiona que cientos de conductores pasen más de 8 horas esperando que los surtidores de combustibles sean habilitados. Hasta el momento ningún ente se ha pronunciado. Vía El Pitazo Curazao pide a Maduro que permita la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. De acuerdo a lo establecido por Talcual Digital, el primer ministro de Curazao, Eugene Ruggenath, pidió este jueves al mandatario Nicolás Maduro abrir las fronteras para la entrada de la ayuda humanitaria, que está disponible en ese territorio para ser transportada al país. Reportado para Humano Derecho, Radio Estación, Oscar Lin, Madrid. Para mayor información visita nuestra página web www.humanoderecho.com www.humanoderecho.com CC por Antarctica Films Argentina